¿Cómo están amigos de Venus Media? Estamos en el Samsung House del Paseo de la Galería a punto de vivir en este caso la experiencia Feel the Sound que prácticamente se basa en conocer un poquito todos los productos que nos ayudan a vivir una experiencia premium si de sonidos hablamos por supuesto de mano de toda la familia de Samsung Paraguay y para conversar sobre esto me acompaña Mariam Doldán ella es gerente de marketing. ¿Cómo estás Mariam? Muy bien, bienvenidos a Feel the Sound estamos en este evento en el cual estamos presentando productos y accesorios que están relacionados al audio porque como sabrás, bueno Samsung tiene una gran variedad de productos no solamente en lo que es el área de smartphones, tabletas también electrodomésticos y productos para hogar pero también tenemos productos y accesorios relacionados a una experiencia audio premium como bien decías, entonces hoy estamos presentando fundamentalmente los auriculares AKG N700, AKG I500 y también los Galaxy Buds que son unos auriculares inalámbricos que son realmente intraoculares le decimos porque se meten, o sea digamos que se adaptan y se insertan dentro de la oreja entonces hoy estamos muy contentos de poder presentarlos en sociedad y también contarles ya a la gente que está a disposición ya que están en el mercado de estos productos y que bueno, que realmente muy felices de poder traer esto justo antes de Navidad porque es la ocasión especial para un obsequio creo que estos productos vienen muy bien Bueno y si bien sabemos, Samsung tiene la característica por supuesto y se destaca en cuanto a lo que sería calidad de imagen por ejemplo pero hoy día ya estamos hablando también de calidad de audio o sea que realmente Samsung está ofreciendo absolutamente todo si se trata de percepción por ejemplo Así mismo, o sea realmente cuando hablamos de tecnología siempre pensamos en calidad de imagen, en calidad de audio y en este caso hoy presentar estos productos realmente reafirman el liderazgo que tenemos también en los productos audio quisiera hablar un poquito más también de los productos que presentamos ya que bueno, dos de los productos fundamentalmente que estamos hoy mostrando son los productos AKG, es una marca que bueno que también ahora forma parte del porfolio de Samsung AKG se ha caracterizado siempre por desde hace 70 años ya presentar o tener productos de alta calidad para lo que es sonido y que ha sido el preferido, la marca preferida digamos de productores, de profesionales de la música entonces realmente para nosotros es muy importante contar con esos productos dentro de nuestro porfolio estos productos como verán son unos auriculares que tienen bueno las almohadillas que son tan bien percibidas por el consumidor hoy en día por la comodidad tienen la tecnología de noise cancelings en inglés que sería la cancelación de sonido para que uno pueda tener una experiencia mucho más inmersiva y poder disfrutar mucho mejor la música y se caracteriza por tener realmente una tecnología de sonido realmente alta donde uno puede percibir las distintas capas de sonido y un sonido claro y puro con respecto a los Galaxy Buds que si forman parte ya de los accesorios de Samsung propiamente dicho se caracterizan por tener también la posibilidad de activar el sonido ambiental porque qué pasa, hoy en día la gente usa los auriculares en la calle esperando el colectivo o yendo de un lugar a otro y es importante también a nivel de seguridad poder percibir los sonidos del exterior para no estar completamente desconectado lo que pasa afuera entonces Samsung a través de los Galaxy Buds permite tener esa opción de sonido ambiental que al activar permite escuchar lo que sucede en el entorno aparte de eso también una de las características principales es el micrófono Dual Adaptive que permite, bueno tiene un micrófono interno y un micrófono externo que permite que también cuando uno está haciendo llamadas porque como sabrán estos auriculares no solamente es para escuchar música sino que también para recibir llamadas a través de Bluetooth ese micrófono permite que el sonido de la voz sea también de igual de la misma calidad, de la misma alta calidad entonces realmente es muy interesante los productos que hoy tenemos les invito a que se queden porque va a haber una presentación mucho más extensa sobre lo que son estos productos por supuesto son productos 100% inalámbricos que tienen una duración muy larga en cuanto a batería, más de 20 horas entonces si uno carga a la noche puede perfectamente estar usando cualquiera de nuestros auriculares durante todo el día bueno definitivamente por supuesto recordar a la gente hacer la invitación para que se acerquen hasta el Samsung House porque esto va a estar acá para que puedan comprarlo y por supuesto puedan probarlo así mismo acá van a estar a disposición tenemos a nuestros asesores de venta que están obviamente capacitados para poder mostrarles todas las bonanzas que tienen estos productos y bueno y también comentarles un poco sobre las promociones que tenemos siempre aquí en Samsung House aprovechen ahora que está por llegar la Navidad bueno muchísimas gracias Marian que regalo de Navidad realmente muchísimas gracias gracias a ustedes y bueno que disfruten de la noche de Feel the Sound Venus Media siempre con vos